La puerta se amaciza, ahí está bien sentado, a la vuelta le gira, así se mete la pierna, ahí está el joven soportando el castigo de las piernas, ahí está mandándole a ese cheque bañales, ahí está, ahí está, y el amacicero, ahí está, se está estrenando señores. Venga ahí los orgánicos de la sierra, venga señores, se amaciza, apriétale el dedillo mismo, apriétale la pierna, se va, se va, se va, ave maría purísima el toro le da la oportunidad, y ahí está, chuca fuerte se amaciza, qué manera de reparar señores, ave maría purísima señores, ahí está la rueda, la rueda tranquila, ave maría purísima. En la puerta, ave maría purísima, chéquentelo el dedillo, señores, es el viento negro, cuidado, es el viento negro, chéquentelo, está bloqueado. El puerto es rapidísimo, a la vuelta, apriétale el dedillo, cuidado, cuidado.